¡Suscríbete al canal! Episodio 184 A toda capacidad humana y angélica excede la grandeza de María Santísima en esta ocasión y las obras que hizo y plenitud de santidad que manifestó en los ojos y beneplácito del Altísimo. Porque sobre los dolores sensibles y espirituales que padeció de los tormentos de su Hijo Santísimo y de las injurias afrentosas que padeció su Divina Persona, cuya veneración y ponderación estaban en lo sumo en la Prudentísima Madre. Sobre todo esto se le juntó el dolor de la caída de los apóstoles, que sola su majestad sabía ponderarla, y miraba su fragilidad y el olvido que habían mostrado de los favores, doctrina, avisos y amonestaciones de su Maestro. Y esto, en tan breve tiempo, después de la cena, del sermón que en ella hizo y de la comunión que les había dado, con la dignidad de sacerdotes en que los dejaba tan levantados y obligados. Conocía también su peligro de caer en mayores pecados, por la sagacidad con que Lucifer y sus ministros de tinieblas trabajaban por derribarlos y la inadvertencia con que el temor tenía poseídos los corazones de todos los apóstoles, más o menos. Y por todo esto, multiplicó y acrecentó las peticiones hasta merecerles el remedio, y que su Hijo Santísimo los perdonase y acelerase sus auxilios, para que luego volviesen a la fe y amistad de su gracia, que de todo esto fue María el instrumento eficaz y poderoso. En el ínterin recopiló esta gran señora en su pecho toda la fe, la santidad, el culto y veneración de toda la iglesia, que estuvo toda en ella como en arca incorruptible, conservando y encerrando la ley evangélica, el sacrificio, el templo y el santuario. Y sola, María Santísima, era entonces toda la iglesia, y sola ella creía, amaba, esperaba, veneraba y adoraba al objeto de la fe por sí, por los apóstoles y por todo el linaje humano. Y esto de manera que recompensaba, cuanto era posible, a una pura criatura, las menguas y falta de fe de todo lo restante de los miembros místicos de la iglesia. Hacía heroicos actos de fe, esperanza, amor, veneración y culto de la divinidad y humanidad de su Hijo y Dios verdadero. No se entendía de esta gran señora lo que dijo el eclesiástico. Que la música en el dolor es importuna, porque sola María Santísima pudo y supo en medio de sus penas aumentar la dulce consonancia de las virtudes. Dejando a los once apóstoles en el estado que se ha dicho, vuelvo a contar el infelicísimo término del traidor Judas, anticipando algo este suceso para dejarle en su lamentable y desdichada suerte, y volver al discurso de la pasión. Llegó, pues, el sacrílego discípulo con el escuadrón que llevaba preso a nuestro Salvador Jesús, a casa de los pontífices, a Nás primero y después a Caifás, donde le esperaban con los escribas y fariseos. Y como el divino Maestro, a vista de su pérfido discípulo, era tan maltratado y atormentado, con blasfemias y con heridas, y todo lo sufría con silencio, mansedumbre y paciencia tan admirable, que comenzó Judas Iscariote a discurrir sobre su propia alevosía, conociendo que sola ella era la causa de que un hombre tan inculpable y bienhechor suyo fuese tratado con tan injusta crueldad sin merecerlo. Acordose de los milagros que había visto, de la doctrina que le oyó, de los beneficios que le hizo, y también se le representó la piedad y mansedumbre de María Santísima, y la caridad con que había solicitado su remedio, y la maldad obstinada con que ofendió a hijo y a madre, por un vilísimo interés, y todos los pecados juntos que había cometido se le pusieron delante, como un caos impenetrable, y un monte inhabitable y grave. Estaba Judas Iscariote, como arriba se dijo, desamparado de la divina gracia, después de la entrega que hizo con el ósculo y contacto de Cristo nuestro Salvador. Y por ocultos juicios del Altísimo, aunque estaba entregado en manos de su consejo, hizo aquellos discursos, permitiéndolo la justicia y equidad divina, en la razón natural y con muchas sugestiones de Lucifer, que le asistía. Y aunque discurría Judas Iscariote, y hacía juicio verdadero en lo que se ha dicho, pero como estas verdades eran administradas por el padre de la mentira, juntaba a ellas otras proposiciones falsas y mentirosas, para que viniese a inferir, no su remedio y confianza de seguirle, sino que aprendiese la imposibilidad y desesperase de él, como sucedió. Despertóle Lucifer íntimo dolor de sus pecados, pero no por buen fin ni motivos de haber ofendido a la verdad divina, sino por la deshonra que padecería con los hombres y por el daño que su Maestro, como poderoso en milagros, le podía hacer, y que no era posible escaparse de él en todo el mundo, donde la sangre del justo clamaría contra él. Con estos y otros pensamientos que le arrojó el demonio, quedó lleno de confusión, tinieblas y despechos muy rabiosos contra sí mismo, y retirándose de todos, estuvo por arrojarse de muy alto en casa de los pontífices, y no lo pudo hacer. Salióse fuera, y como una fiera, indignado contra sí mismo, se mordía de los brazos y manos, y se daba desatinados golpes en la cabeza, tirándose del pelo y hablando desentonadamente, se echaba muchas maldiciones y execraciones, como infelicísimo y destichado entre los hombres. Viéndole tan rendido, Lucifer le propuso que fuese a los sacerdotes, y confesando su pecado, les volviese su dinero. Hísolo, Judas Iscariote, con presteza y a voces, les dijo aquellas palabras, Pequé, entregando la sangre del justo. Pero ellos, no menos endurecidos, le respondieron que lo hubiera mirado primero. El intento del demonio era, si pudiera impedir la muerte de Cristo, nuestro Señor, por las razones que dejó dichas, y diré más adelante. Con esta repulsa que le dieron los príncipes de los sacerdotes, tan llena de impiísima crueldad, acabó Judas Iscariote de desconfiar, persuadiéndose que no sería posible excusar la muerte de su maestro. Lo mismo juzgó el demonio, aunque hizo más diligencias por medio de Poncio Pilatos. Pero como Judas Iscariote no le podía servir ya para su intento, le aumentó la tristeza y despechos, y le persuadió que para no esperar más duras penas, se quitase la vida. Admitió Judas Iscariote este formidable engaño, y saliéndose de la ciudad, se colgó de un árbol seco, haciéndose homicida de sí mismo, el que se había hecho deicida de su Creador. Sucedió esta infeliz muerte de Judas Iscariote, el mismo día del viernes a las doce, que es al mediodía, antes que muriera nuestro Salvador. Porque no convino que su muerte y nuestra consumada redención cayese luego sobre la execrable muerte del traidor discípulo, que con suma malicia le había despreciado. Recibieron luego los demonios el alma de Judas Iscariote, y la llevaron al infierno. Pero su cuerpo quedó colgado, y reventada sus entrañas, con admiración y asombro de todos, viendo el castigo tan estupendo de la traición de aquel pésimo y pérfido discípulo. Perseveró el cuerpo ahorcado tres días en lo público, y en este tiempo intentaron los judíos quitarle del árbol y ocultamente enterrarle. Porque de aquel espectáculo redundaba grande confusión contra los sacerdotes y fariseos, que no podían contradecir aquel testimonio de su maldad. Pero no pudieron, con industria alguna, derribar ni quitar el cuerpo de Judas Iscariote, de donde había sido colgado. Hasta que pasados tres días, por dispensación de la justicia divina, los mismos demonios le quitaron de la horca, y le llevaron con su alma, para que en lo profundo del infierno pagase en cuerpo y alma eternamente su pecado. Y porque es digno de admiración temerosa lo que he conocido del castigo y penas que se le dieron a Judas Iscariote, lo diré como se me ha mostrado y mandado. Entre las oscuras cavernas de los calabozos infernales estaba desocupada una muy grande y de mayores tormentos que las otras. Porque los demonios no habían podido arrojar en aquel lago a ningún alma, aunque la crueldad de estos enemigos lo había procurado desde Caín hasta aquel día. Esta imposibilidad admiraba al infierno, ignorante del secreto, hasta que llegó el alma de Judas Iscariote, a quien fácilmente arrojaron y sumergieron en aquel calabozo nunca antes ocupado de otro alguno de los condenados. Y la razón era porque desde la creación del mundo quedó señalada aquella caverna de mayores tormentos y fuego que lo restante del infierno para los cristianos que recibido el bautismo se condenasen por no haberse aprovechado de los sacramentos, doctrina, pasión y muerte del Redentor y la intercesión de su Madre Santísima. Y como Judas Iscariote fue el primero que había participado de estos beneficios con tanta abundancia para su remedio y formidablemente los despreció, por esto fue también el que primero estrenó aquel lugar y tormentos aparejados para él y los que le imitaren y siguieran. Este misterio se me ha mandado escribir con particularidad para aviso y escarmiento de todos los cristianos y en especial de los sacerdotes, prelados y religiosos que tratan con más frecuencia el sagrado cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Y por oficio y estado son más familiares suyos que por no ser reprendida quisiera hallar términos y razones con que darle la ponderación y sentido que pide nuestra insensible dureza. Para que en este ejemplo todos tomáramos escarmiento y temiéramos el castigo que nos aguarda a los malos cristianos según el estado de cada uno. Los demonios atormentaron a Judas Iscariote con inexplicable crueldad porque no había desistido de vender a su maestro con cuya pasión y muerte ellos quedarían vencidos y desposeídos del mundo. Y la indignación que por esto cobraron de nuevo contra nuestro Salvador y contra su Madre Santísima la ejecutan en el modo que se les permite contra todos los que imitan al traidor discípulo y cooperan con él en despreciar la doctrina evangélica los sacramentos de la ley de gracia y fruto de la redención. Y es justa razón que estos malignos espíritus tomen venganza en los miembros del cuerpo místico de la iglesia porque no se unieron con su cabeza Cristo y porque voluntariamente se apartaron de ella y se entregaron a ellos que con implacable soberbia la aborrecen y maldicen y como instrumentos de la justicia divina castigan las ingratitudes que tienen los redimidos contra su Redentor. Y los hijos de la Santa Iglesia consideren esta verdad atentamente que si la tuvieran presente no es posible dejase de moverles el corazón y les diese juicio para desviarse de tan lamentable peligro. Entre los sucesos de todo el discurso de la pasión andaba Lucifer con sus ministros de maldad muy desvelado y atento para acabarse de asegurar si Cristo nuestro Señor era el Mesías y Redentor del mundo porque unas veces le persuadían los milagros y otras le disuadían las acciones y padecer de la flaqueza humana que tomó por nosotros nuestro Salvador. Pero donde más crecieron las sospechas del dragón fue en el huerto donde sintió la fuerza de aquella palabra que dijo el Señor yo soy y fue arruinado el mismo demonio cayendo con todos en la presencia de Cristo nuestro Señor. Había poco rato entonces que salió del infierno acompañado de sus legiones después que habían sido arrojados desde el cenáculo a lo profundo. Y aunque fue María Santísima la que de allí los derribó como arriba se dijo con todo eso confirió Lucifer consigo y con sus ministros que aquella virtud y fuerza de hijo y madre eran nuevas y nunca vistas con ellos. Y en dándole permiso que se levantase en el huerto habló con los demás y les dijo no es posible que sea este poder de hombre solo sin duda este es Dios juntamente con ser hombre y si muere como lo disponemos por este camino hará la redención y satisfará a Dios y queda perdido nuestro imperio y frustrado nuestro deseo. mal hemos procedido procurándole la muerte y si no podemos impedir que muera probemos hasta donde llega su paciencia y procuremos con sus mortales enemigos que le atormenten con crueldad impía irritémosles contra él arrojémosles sugestiones de desprecios afrentas ignominias y tormentos que ejecuten en su persona compelamoslos a que empleen su ira en irritarle y atendamos a los efectos que hacen todas estas cosas en él todo lo intentaron los demonios como lo propusieron aunque no todo lo consiguieron como en el discurso de la pasión se manifiesta por los ocultos misterios que diré y he referido arriba provocaron a los sayones para que intentasen atormentar a Cristo nuestro bien con algunos tormentos menos decentes a su real y divina persona de los que le dieron porque no consintió su majestad otros más de los que quiso y convino padecer dejándoles ejecutar en estos toda su inhumana sevicia y furor fin de este episodio continuará la próxima y la próxima Gracias por ver el video.